Chit chit chit, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Trueno con GID, o GID, como lo queráis llamar, que se llama Lo Tengo. Como sabéis, faltaba un tema de bien o mal, el último disco de Trueno, y parece ser que hoy se desbloquea y se termina el misterio. Yo ya os digo, para mí es el tema que le tengo más ganas de todo lo que va a salir esta semana o ha salido esta semana. Es el tema que me hacía más ilusión, que me siga en Twitter lo sabrá. Y es que básicamente hace unas semanas dijo Trueno que el último tema que faltaba iba a ser un feed con alguien de Estados Unidos, como de la New Wave, ¿vale? Del rap de los Estados Unidos. Y ahí yo ya me volví loco. Porque, a ver, no tenía claro 100% que fuera GID, pero, coño, un rapero sonado de la New Wave que lo esté petando, o sea, era él. Para mí, ya os digo, este año los dos discos que más he disfrutado de rap internacional han sido el de Pusha Ti, el de It's Almost Dry, y después, para mí, el de GID es el que más he disfrutado. Que no es tan inominado a los Grammys, que, bueno, eso es otro tema. Pero, sinceramente, si no lo habéis escuchado, escuchadlo, porque es de los discos más disfrutables que han salido este año. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo muchísimo. Se llama The Forever Story. Y poco más. Entonces, yo me tiré el triple y dije, bueno, fijaros el hype que tenía, que dije, puse un tuit y dije, si es GID en la collab, te lo juro que salgo a la calle desnudo, gritando. O sea, que lo tendré que hacer. Próximamente estará el vídeo en el canal. Y poco más. Se barajaban varios nombres, pero para mí, en mi opinión, ha sido el mejor que podía salir. Aparte que es algo, no te voy a decir histórico, pero es un gran qué. O sea, creo que es un gran logro, ¿no? Que colaboren estos dos. Vamos a Latinoamérica con Estados Unidos y qué mejor que elegir como los dos mayores exponentes ahora mismo de rap de cada sitio, ¿vale? Es una collab de rangos, creo yo. Así que eso, lo dicho. De los lanzamientos de esta semana, este es el que le tengo más ganas, pero vamos, de calle. Así que poco más. Vamos con Trueno GID. Lo tengo. Matecito, ¿eh? Es Nicki Nicole, ¿no? No me jodas. Jódeme más. Muchas gracias. Dice, les enseño... Bueno, he parado en una ajusta que estaba interesante también. Dice, les enseño cómo Jackson 5 con el ABC, creo que dice. Jackson 5 es el famoso grupo de los hermanos Jackson, ¿vale? Antes de que Michael Jackson fuera solista. Y el ABC era una canción que tenía. ABC, D-E-G, na-na-na-na-na-na-na. Era un hit. Luego, justo la que he cortado, creo que dice Welcome to my crib. Esto es MTV, Welcome to my crib. Creo que iba a decir. Es que lo he cortado justo, ahora lo escucharemos. Pero es un guiño a un programa, un reality de los 2000 que hacían en la MTV, que básicamente enseñaban las casas de famosos. Se llamaba... No, MTV Crips se llamaba. Y empezaban así, Welcome to my crib, MTV y tal. Por eso tira el guiño ahí. Otro guiño de Michael Jackson. El Annie, are you okay? What the fuck? Es un Morpheus de eso, ¿no? Tío, esta da mucho miedo, ¿eh? La morena, la morocha, ¿no? Lo llamarías ayer en Argentina. ¿Esto? Es un poco flow. No sé si es Morpheus o Face Swap o lo que sea, pero bueno, ya me entendéis. Me ha matado eso, ¿eh? La morena, la morena literal que cuela bastante, ¿eh? Los vacunos quiero 24K como Bruno, ¿eh? Con esta esencia, mami, ya no queda ninguno. Boqueando el escenario como sumo. Yo sé que esto para Trueno es un sueño. El poder hacer el LA en el descapotable con las palmeras y tal, te lo digo yo que eso era un sueño de... Y hacer una colaboración con un rapero americano aún más. O sea, en este videoclip yo creo que literalmente Trueno está cumpliendo un sueño. Hace otra referencia y dice 24K como Bruno, como Bruno Mars, que es... 24K el... Bueno, el último disco que sacó, ¿no? Porque sacó uno con Anderson .Paak, pero el anterior. ¡Gracias! 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 Nada, es que el tío rapea con un demonio. Hasta ahora tampoco ha soltado ninguna barra así muy tocha, simplemente son las típicas barras de lo que hemos dicho, venimos de reaccionar el tema de Quevedo con Polima y tal. Típica barra para hacer guiños a la jerga y a la cultura del artista con el que estás colaborando. Ah, pero el delivery y el flow que tiene este tío y yo contando historias y demás. Escucharos el disco y luego tiene un Tiny Desk, su Tiny Desk también es muy bueno, mirároslo. Mi cousin be in a trap and put a pack on a roll, he'll be happy if I could bring him back a Shaq free throw. I'm a nappy, little-headed, rapping nigga, packing his shows, talking in unknown codes, tapping in unknown flows. Play the trumpet of the trombone, I'm getting bands out in Buenos Aires, I'm with Tureno. I'm with the squad, her M.I.C.I.S. are muy buenas. And she want me in her creepers, I bring chaos. Ya huele a hip-hop, mami, ¿por qué así nació? Les enseñó como Shaqs on fire, LAPC, huh? Yo, this is what you want to see. Bienvenidos, Sammy Crip, come on MTV. Ya huele a hip-hop, mami, ¿por qué así nació? Les enseñó como Shaqs on fire, LAPC, huh? Yo, this is what you want to see. Bienvenidos, Sammy Crip, come on MTV. El flow es muy casa colonial, ¿no? Y muestra un poco las dos culturas. Si os fijáis, aparte de las banderas, pero es literalmente unos abuelos argentinos y unos abuelos americanos. Muy guapo el beat y me alegro muy... Bueno, juraría que es Nicki, pero me alegro mucho que Nicki salga del tema. Porque sé que es muy rapera y seguro que cuando se confirmó esta collab le hizo mucha ilusión. Tanto por el tema en sí para Trueno como para la collab. Porque ahora mismo, si te gusta el rap, G.I.D. ahora mismo es de lo más fresco que suena. Sí que tengo que decir, o sea, la parte de Trueno con el beat y todo, muy bien Trueno. Pero tengo que decir que para lo que es G.I.D., o sea, el delivery y eso muy bien a nivel de flows. Pero por letras me ha dado un poco la sensación de típica collab de barras contadas y... En plan, a medio gas. Me ha dado un poco esa sensación. Rapear no, porque es un demonio rapeando. Y me mola mucho el flow, o sea, es del estilo que me gustan a mí los raperos. Pero eso, a nivel de contenido de letras, por lo que es él, creo yo que igual podría haber dado un poco más. Pero bueno, no me voy a poner quisquilloso. O sea, el hecho es el hecho. Y me alegro mucho de esta colaboración y que más peña, sobre todo joven, descubra a este artista de ahí de Estados Unidos. Que sé que mucha gente no escucha música de fuera. Y al final, lo de siempre. Hombre, si miras fuera, acabas un poco entendiendo aún más lo que se hace en tu país o en tu escena. Así que, poco más gente. Hasta aquí mi reacción. Como siempre, lo más sincera y honesta posible. A vosotros y vosotras, gracias por estar. Un servidor se despide. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao. Chao, chao.